El año pasado viví una experiencia que me marcó. Una experiencia que hizo de mi último año de básica algo fome. Una experiencia que no solo me involucro a mí, sino que también a mis amigos y compañeros. Sucede que en Instagram se publicó un comentario ofensivo hacia una amiga. Y mis compañeros me culparon. Y aunque no fui yo, la mayoría desconfió de mí. Pero, ¿por qué desconfiaron? Ahí fue cuando me di cuenta que se encontraban presentes los prejuicios y estereotipos. ¿Y qué es un prejuicio? Bueno, los prejuicios son juicios anticipados hacia algo o alguien. Y los estereotipos consisten en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de personas como algo determinado. Pero para mí, ambas son ideas o opiniones erróneas sobre algo o alguien. Todos de alguna manera tenemos presentes los prejuicios y estereotipos. Ya sea que los generemos o que seamos víctimas de sus consecuencias. En su mayoría, las personas sufren las consecuencias. Y no hablo solo de algunos pocos, porque no es así. Les digo que hasta los famosos las sufren. Y en mi opinión, están más presentes en la música. Muchos critican los distintos tipos de música. Yo lo veo más en el reggaeton y en el K-pop. A muchos les gustan estos géneros, pero también a muchos les desagrada. Y es natural, no todos tenemos los mismos gustos. Mi punto con este ejemplo es hacerles ver que no todo es como dicen. El reggaeton no es del todo machista o denigrante para la mujer. Y el K-pop no tiene nada que ver con los otakus. De hecho, los otakus son personas que son verdaderamente fan del anime, manga, etc. Los cuales son propios de la cultura japonesa. Y como la mayoría sabe, el K-pop proviene de Corea. A ver, ¿a cuántos de aquí les gusta el K-pop? ¿Y cuántos los critican por esto? Ahora voy a hacerles otra pregunta. ¿A cuántos de aquí les gusta el reggaeton? ¿Y a cuántos les han dicho que por escuchar esto son flightes o cosas así? Les traigo otra situación. Cuando te sacas un 3 o un 4 en X materia, tus amigos se burlan y tus padres se enojan. Pero, ¿qué sucede si te sacas un 6 o un 7? Tus amigos, padres y profesores te felicitan y quedas muchas veces como alguien inteligente. Pero, ¿qué sucede si teniendo estas notas utilizas lentes o te gusta leer? Solo con ser así, te llaman nerd y te conviertes automáticamente en un blanco para las burlas. Y de ahí sale el bullying, como lo que me pasó a mí durante casi 9 años. Esta situación, como podrán ver, me hizo más tímida y con baja autoestima. Pero esto no solo me sucede a mí, sino que también a muchas personas. Pero, ¿cómo podemos ayudar a disminuir los prejuicios y estereotipos? Podríamos comenzar por el simple hecho de probar cosas nuevas. Ya sea un nuevo tinte de cabello, un nuevo marco de lentes o hacer acciones que generalmente no haríamos. También podemos tener la mente más abierta y no opinar sin saber del tema o situación. Gracias. Gracias.